¿Qué onda, gente de la tropa? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy JP, esa es Annie y la otra es Jessy. O como sea. Sí, o hay por ahí. Esas allá. Son las dos chavas. No, pero hoy traemos un nuevo episodio, un episodio emocionante. Güey, espera, me recordaste como a mi infancia porque como somos dos mujeres y un hombre, nada más las personas aprendían el nombre de mi hermano y decían, ¿y las niñas? Güey, siempre tuve ese trauma de que mi nombre nunca se lo sabía nadie. No, yo sé que te llamas... Ani. Ani. Ah, sí sabes, güey. ¿Tienes un segundo nombre? Ani y Jessy, ¿no? Ani y Jessy. Cecilia, Cecilia, soy Cecilia. Sí, mi segundo nombre es Michelle. ¿Michel? Michelle. Michelle. ¿Qué? Michelle, sí. Michelle. ¿Te han dicho Mitch o no? ¿Eh? ¿Te han dicho Mitch o no? No, creo que a veces antes los chavos los hagan así como de que, ay, nadie te dice Michelle, yo te voy a decir Michelle. Eso se usa mucho para ligar. Sí, güey. Pero también de su lado saben como que, ay, me está diciendo así porque me está como que coqueteando y molestando. Sí saben de eso, ¿no? Sí. Como que, ay, ¿no te gusta que te digan Michelle? Oye, ¿me das agua, Michelle? Oye, Michelle, ¿qué vas a hacer hoy? Sí. Yo nada más te digo Mitch. ¿Qué? Ah, sí, qué, güey. ¿Cuándo fue la primera vez que coquetearon ustedes? Uy, o sea, yo coquetear. Es que va evolucionando tu técnica de ligue, ¿no? Yo sí me acuerdo cuándo. Yo me acuerdo que mi técnica de ligue fue decirle antes a mí en la escuela, nos llevaban pues a Plaza Sésamo, hacía parques de diversiones, güey. Entonces, pues iba el niño que me gustaba y mi técnica de ligue era decirle a una amiga como que déjame ir atrás de él para irnos en el barquito que va a ser, yo sentarme al lado de él. Sí, el dragoncito. Ajá. Yo creo que siempre ha sido como mi técnica de ligue el verlo y hola. Me está ligando, me está ligando, ¿lo vieron? Sí, nada, está pendejo, está pendejo, me lo estoy ligando. ¿Y qué fue de esos vatos? ¿Se acuerdan? O sea, le siguieron la pista, ¿sabes? Ahorita, de hecho, el Isaac creo que lo conoce, güey. De hecho, ahí está, ¿es Isaac? Ahí está, pasa Isaac. Creo que Isaac lo conoce, pero hasta ahí voy a decir, pero ahí ya. No, no, no. Lo censuramos, lo censuramos. No. De hecho, lo mencioné en un podcast con unos invitados, güey. Con Borges, vayan a verlo. No. ¿Sí? ¿Sabes quién es? ¿Tú le seguiste la pista al tuyo? Güey, pues ya lo había dicho en una fogata que el vato nada más salió conmigo, salió con otra morra y se casó con la otra morra. Ah, sí, es cierto. Pero ese fue el primero que te ligaste. Uy, no sé, yo creo que, o sea, ¿consciente? Sí. Porque de morrilla una sí era bien como que coquetona y era... Güey, me acuerdo, la primera vez que me gustó un niño era un niño que estaba en mi kinder, güey. Y yo me acuerdo que yo lo veía y yo me decidía por ese vato, ¿sabes? Te mamás, te me acabas de recordar algo, güey. Yo me decidía por ese güey, pero mal, 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 mal. Te palpitaba la pelvis. Ajá, te palpitaba la pelvis por ese güey. Y yo sin saber por qué palpitaba eso, ¿sabes? Estaba muy chiquita. Sí, sí, sí. Pero, güey... Decías, traigo comezón. Ajá. Algo pasa. ¿De qué más? Revísame, le decías a él. Y una vez, güey, estábamos coloreando juntos. Todavía me acuerdo del hijo de su puta madre. Estábamos coloreando juntos, güey. Y el vato me volteó a ver, se me quedó viendo y me dijo, estás muy fea. Y se volteó, güey. Me rompió. Desde ahí no creo en ningún pinche prieto, ¿sabes? No, güey. Porque no, güey. No, 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 no. O sea, no. Prieto también. Blanco, lo que sea. No pasa nada. Un pinche hombre, ¿sabes? Porque me rompió el corazón así de que... Sí, güey. Que el niño que te gusta te diga eso sí es... Es horrible, güey. Es horrible. A mí me pasó. Es un golpe de realidad. Claro. Sí, sí, sí. Pendejo. ¿Tú qué vas a decir? Ah, no. O sea, creo que también en el kinder fue como mi primera experiencia de que sentí que me gustaba... ¿Tú también perdiste tu virginidad en el kinder? Sí, mami. Mi tío de que de repente entró... Sí, no, tu tío la tiene bien gruesa, güey. ¿También mi tío a ti? Sí. No, mames. Nada, ¿qué te pasó en el kinder? Me pasó que antes se dibujaba con... Bueno, no diga que dibujaba, hacías como actividades con coditos. Sí. Pero en ese tú tenías que llevar como que tus coditos o algo así y a mí se me olvidaron. Y un niño se ofreció, fue como la primera vez que fue caballero a alguien conmigo, de que... ¿Quieres mis coditos? Ay, ojeta. Quiero, pero tu... No, no, no. ¿El chiquillo? Ay, no, no. Ya me dice que traes ahí en el pantalón. Y ese macarrón cote ahí. ¿Y esos chicles? ¿Y esos chicles? ¿Por qué le estás chorreando el queso al macarrón? Ay, ya, güey. Ay, ya, ya, ya. Te fuiste bien nasty, güey. Sí, bien nasty, güey. No, el chile de nada. ¿Cuándo fue tu primera vez que ligaste con alguien? Ayer, sí. No, no, no. Consciente también yo te... Yo era putillo ahí en el kinder. Y era como que, hey. Putillo. Eso se parece... Eras bien loca. No, no, no. Eras bien terra. Eras terra, eras terra. Era como que, ah, eso se parece a Trixie Tan. Me gusta. A la de Timmy Turner, a la que se vestía de rosa. Esa fue... No, sí era Trixie Tan. Sí. Rosa con blanco. Rosa con blanco, sí. Sí, 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 la Trixie. Ah, sí, era de morado. No. No, bueno, la amiga era la porrista, rosa con blanco. Esa era la que nadie quería. Y Tuti era la de lentes. Esa cuidaba las bolsas. Tuti, Tuti. No. Tuti es la que se parece a mí. No, esa no me gustaba. No, no, la Trixie Tan. Pero en el... Trixie la alta. Sí, sí, sí. Sí, sí. Morado, morado. Pero neta, neta, ligar, creo que si era como, hola, ¿qué le voy a decir? Ya pasó más como... Quinto. Hasta secundaria o últimos de... Sexto. De primaria en sexto. Y si era... Pues más que ligar, era como que hacerle plática. Hacerle plática. De que, ay, pues, ¿qué te gusta? O, ¿te gusta ver esto? Y así. Y ya como que vas entrando en confianza y pues, ahí... Yo la primera vez que me sentí decepcionada, hablando igual de este que quería yo como sentarme al lado de él y así, este, antes, yo en primaria no era popular, no era nada de eso, no, pero había una... Ya lo conté, ¿no? O no me acuerdo. Que había una chica que era muy popular, o sea, los niños se peleaban por ella, güey. Ajá. Y él era uno de esos. Y has de cuenta que los dos chicos como que más guapillos, así que les llamaba la atención a las morrillas, de que se pelearon por ella y uno se torció el tobillo. Ah, no, espérense. No, 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 esto va de que estaba... ¿Eh? Sí, sí, sí. De que estaba hasta allá la morra al final del patio y estos datos de que la morra de que, ay, ¿alguien tiene galletitas saladas o algo así? Y de que estos datos se vuelvan a ver y los dos van corriendo, güey. Ay, güey, mis galletitas. Sí, 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 de que van corriendo los dos. Qué loco, güey. Se resbalan y uno de ellos le tuerce el tobillo a la morra. Sí. Se le tuerce bien cada... Y la morra, ¿qué? Tuvo que ir a la ambulancia y todo, porque si se... No, sí, sí, lo cerraron. Y creo que fue este pendejo el que les digo. Y el que el vato, no mames, la cagué, puta madre, aventando todo. Ay, le pego a la morra. Sí. Para que ahora sí te vayas bien perdiada. Pero sí, güey, yo ahí sentí como que, ay, a mí nunca me va a hacer esa, güey. Güey, ahí donde se da cuenta que no lo han querido ni poquito, güey. Ni poquito, mamá. Ni poquito te han querido. Lo que acabas de contar literalmente es una escena de padre de familia, ubica en esta serie, es como los Timpsons. Sí. Hay una escena donde el bebé este, güey, que es un genio, ¿estui? Estui. El cabeza de balón. Bueno, él tiene su primera novia, pero su primera novia nada más lo quiere por galletas, porque él tiene galletas. Y es como que, ¿galleta? Y se le acerca y lo quiere. Pero lo que acabas de contar literalmente así pasa en la serie. También se fractura el tobillo y todo. Ah, no mames. Ah. ¿También quería galletitas saladas? ¿También? No, pero la niña era muy así, que, ¿quién tiene galletas? O sea, yo vi esa escena sin cubra lenta, güey, y todo. Y sonaba, oh, vamos a hacer. ¿Cuál fue su primera humillación? Incluso en el salón o así en una plaza. Los mocas, está bien feo. Yo me desmayé porque me dieron un balonazo, güey, con una... Sí, sí, sí. Fui la morra de los balones en primaria, güey. Ay, fueron muchas veces. Déjenles cuento dos. Ok, una fue que me desmayé en educación física porque era un balón de básquet, mamón. O sea, están pesadísimos, güey. ¿Estaba Troy Bolton así? Fútbol, fútbol. Ah, no, eso es de desafío. Bueno, entonces me cayó, vi todo nublado y ya estaban así. Estaba también el niño ese, de que, ay, respira, que no sé qué. Y yo también me dejé como que un poco caer más, como que para que se sintiera, ¿no? Deje la preocupación. Para que dijera... Sí, para que el niño dijera, necesito respiración de boca. Pito, necesito pito. Y la otra fue... En medio del patio, yo ya estaba en secundaria. Y era... Ay, creo que eran los primeros días de secundaria, de primera secundaria. Y los de tercero, pues, ya estaban así como que... Ajá. Hablando y así, y ellos estaban jugando foot. Y había un vato que era muy alto y era el más guapo de la secundaria. Y el vato aventó la pelota y me cayó a mí, mamón. Me sentí bien estúpida y bien pata, güey. Güey, a mí también me pegaron. Y te acuerdo que el vato más guapo de toda la pinche secundaria me dio un balonazo de que así. Nada más. Nada más, güey, porque el vato fue, me abrazó y me dio de que un besito aquí. Y yo... ¡Ay! Y a mí no me dio un beso, pero sí fue como esto, sí. Y yo con la pinche carota metida. Está bien, mi amor. Y aquí la bollera se me dio... Sí. Sí, dije que... Está bien, mi amor, no pasa nada. Y aquí decía Void en la frente de Ani. Void. Void. Y yo, no, no pasa nada, todo bien. Yo creo que eso fue como de las primeras veces que ahí me humillaron, o sea, lo de la pelota. Pero... Me acuerdo también una vez, en la secundaria, creo que en primero, yo quería como que caer bien, caer chido, ¿sabes? ¡Ay, no! ¡Ay, pinche Ani, me cagas! Y entonces, no sé por qué, empezaron a cantar de que unas amigas mías... Y yo también empecé a cantar, pero yo empecé a cantar más fuerte, pero era una mamá de una canción pendeja, no me acuerdo ni cuál era. Y yo empecé a bailar así de que... Y de repente nada más me jaloné, una pinche maestra. ¡Vámonos para la dirección! Estás haciendo un chingo de ruido. Y yo, ¡no! ¡Uy, perdí el estilo! ¡Ya no soy cu! Sí, bueno, creo que fue como que de las primeras también. ¡Wow! Nunca me tocó esa escena de que de repente... ¿Y qué pasará? Que canten en el salón, güey. No estuve en la escuela de Disney Channel. ¡Ay, pobre perra! Al chile, no soporto. No, pero mi primera humillación... Yo creo que cuando estaba como en primeros de... Nacer. Nacer. ¿En primeros segundos, perma? No, en primeros segundos de primaria como que había... Estaba el típico vato que era más grande que todos y más gordo que todos. Sí, el que se desarrolló más rápido. Sí, y ese güey me quitó la lonchera. Y me quitó la lonchera, me estaba pendejeando y así. Y había un pozo así como de película, había un charco de lodo. Y no, me... Como que mi mente me dijo, si te dejas pendejear, te van a seguir molestando. Y lo agarré así del cuello y... ¡Pas! Te rebelaste. Y luego se piste que tenía síndrome de Down. Luego me di cuenta que era una mujer muy fea nada más. Que era una maestra, güey. Que le estabas gustando, güey, que te estabas coqueteando. No, pero ese culero fue el primero que me... ¿Haz con la sesión? Pero fue el primero como que me quiso bullear y ya, me defendí. ¿Ustedes hicieron bullying, sí, verdad? Es que yo creo que conscientemente no. O sea, no conscientemente. Antes no sabías. O sea, a mí también en la primaria, o sea, me tachaban. Llegó a oírles de mi mamá que hicieron bullying y dije, ¿qué pedo? ¿En qué momento? Nos llevamos bien chido. Supuestamente un vato, un morrillo, la había dicho a mi mamá. Ya después de que salimos de la primaria, que yo le había hecho calzón chino. Y yo dije, güey, qué momento, güey, no me acuerdo, güey. No mames. Y me dijo, no, 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 no. Y yo, no mames. Esa pregunta es la buena opción, ¿estás mamada? Sí, sí, sí. O sea, bien, hay un dato, este... Un dato. ¿Sabías que hay personas que se excitan viendo calzón chino, güey? Ese era ese puto. Bueno, también hay un tipo de porno que es de que el vato se acuesta y morras le saltan en los huevos, güey. ¿Qué chingados con eso? O sea, eso es súper masoquio. ¿Sí? Sí. No, 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 ¿cómo, cómo, cómo? Sí, o sea, el vato se acuesta. O sea, no le dan sentones. No. Yo también pensé eso. Yo dije... Lo aplazan con tacones o ellos así y el vato se... ¿le gusta eso, güey? ¿Sí? ¿Pisan con huevos? Sí, sí, sí. No, no, yo me quedé hasta donde se comían la caca y todo eso. Ay, tacón de aguja, ¿qué hay? Así entre los huevos, separándolos. Ay, güey, qué asco. Pero bueno, era nada más un dato. Dato. Yo, en lugar de hacer calzón chino, creo que eso se aplicaba más en México. Cuando era educación física, le bajaban los shortcitos. Estaba cagabualas eso. La risa. Tengo flow. Es que tienes que... Yo les conté ese, ¿no? ¿Qué me pasó? Tienes su técnica. A mí me hicieron eso. A él se le vieron los huevos. Me bajaron con Toy Boxer. Tienes su técnica. Como en estos tiempos de calor, el boxer y el short se te pega, tienes que separarlo y bajar únicamente el short. Bajar con Toy y calzón está... Está mal. Está bañado. Eso es de bullying. Sí, yo conté que se lo hicieron a un vato enfrente de mí, pero yo estaba sentada enfrente de él, güey. Y quedé aquí. Sí les dije, ¿no? Así es, sí. Sí les conté. ¿Sí les dijo? No, no se veía. Postre. No se veía, había mucho bosque ahí. Ay, qué asco. Sí, güey. ¿No lo peinó? ¿Le hizo cosas? ¿La del Benito? Verga, güey. Pobrecitos. A lo mejor esta fue la primera humillación de ellos o algo así. Sí, sí, tal vez sí, sí. Se cagó en copa que se cagó en el banco, güey. Se cagó. No, el Mauricio, güey. El Mauricio. Un saludo para Mauricio. Para el Mauricio que se cagó. Ese güey... Ay, güey. Hay muchas personas que hicieron pipí por culpa de maestros. ¿Por qué? Es una mamada, güey. Ajá, güey. Si quieres ir al baño, pues... Sí, pues, vete. ¿Estás viendo que el niño está así? O sea, ¿por qué no dejarlo ir, sabes? Sí, güey. ¿Por qué no lo dejas ir? Es una mamada, güey. ¿Ustedes se iban al baño y se iban al baño o se iban haciendo a pendejos en el...? A tomar agua. Es que en la escuela que yo estaba era muy chica, o sea, no te podías ir como a ningún otro lado sin que te vean maestros. Güey, es que yo siento lo mismo, pero si hay gente que se hacía pendeja, ¿sabes? Sí, sí, sí. O sea, allá va la manera. Al principio sí iba al baño, pero ya conforme vas creciendo, sí es como que, ah, piche clase está bien aburrida. ¿Deja, me voy a hacer un pendejo un rato caminar? Güey. Sí, sí, sí. Bueno, en la prepa sí era más como que sí, como que me hiciera pendejo, pero en primaria no. Yo me salía, pero para comer, o sea, era lo único, ya si comía, güey, ya no tenía que salirme. Yo en la prepa que ya empezaron los juegos como PUBG, yo no jugaba Free Fire, pero Free Fire como los que eran Battle Royale, no, así le mandaba un mensaje a un compa y le decía «Eh, güey, ¿qué andas haciendo? Nada, tengo inglés. Cállate al baño, Joto, vamos a jugar un PUBG». Y nacíamos y jugábamos ahí en PUBG, una espartidita. Y se besaban también. También, nos tocábamos. Nosotras partes íntimas. Oye, a mí se me hace súper impresionante que antes era una maestra de corrido de quien... Pero solo en primaria, ¿no? Sí, pero no mames que hueva. Pero todavía, ¿no? Sí, sí, todavía, pero o sea, por ejemplo, en prepa ya no, en facu ya no. Ni en secundaria. Ni en secundaria. ¿Ustedes tuvieron así de que una pelea con algún maestro? La primera pelea con algún maestro. Alguna vez yo creo que sí hice llorar a algún maestro. ¿Hiciste llorar? Güey, era común hacer llorar a la de inglés siempre. Sí, era la más linda. Sí, pero siempre les lloraba, güey. A mí me tocó dos veces con dos maestras que lloraron. ¿Eh? ¿Les tocó la maestra? Sí. No, sé que llorara. ¿Quién fuera tú? Yo quisiera que me tocara una maestra. Uy. Tenté que me tocara una maestra, güey. No quiso. Pero ¿cómo se lo pinchaste? No, fue lo de portado. ¿Qué verga, güey? Ah, ya. Sí. Ya, ya. Creo que sí contaste. Sí, no sabías, dicho. Le tiraste. ¿Qué onda, mija? Ya creció. Ya creció el de Eric. ¿Todavía sigue enseñando lenguas? Barras, barras, barras. No, yo tenía, una vez nos juntaron a todo el salón, de que en uno, porque éramos dos salones literalmente, o sea, no había mucho de que A, B, C, D, no, nada más era A o B. Entonces, en quinto nos juntaron a todos y había una maestra que no podía tanto con nosotros, que tenía una campanita, güey, y luego una morra empezó a decir que es que nos está tratando como perros. Y luego como que la maestra se le salió, me dio decir, es que pues parecen, ¿sabes? O sea, como que, pues es que no se controlan. Sí, sí. Y se hizo un pedo mundial de que las mamás fueran, de que como que le está diciendo perros a nuestros hijos y que la campana. No, la maestra ya está estresada, güey, pobrecita. Güey, pues es que hacer un pedo, controlar a 40 perros, ¿sabes? Sí, güey. Y lo contextualizos, tiene más o menos nuestra edad. Las que son maestras de primaria, ahorita más o menos tienen veintitantos. Sí, sí, güey, pichos morros mecos, o sea. Sí, güey. O sea, se controlaban de no darle un vergazo, ¿sabes? O sea, realmente. Sí, sí, sí. Realmente sí, güey, porque... Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Pero... Bien lindos los morros. Sí, güey, tuve un trofe, güey. ¿Y si te doy un pará de platos? No, no, que un compa le dijo... Porque lo sacó, güey, el padre llegó a la clase y luego lo sacó. Y le dijo, güey, pláncate, güey, si no te hubo una botana en la pared. Y luego el morro dijo, hey, pues lo voy a traer a mi papá para que ponga unos negazos. Y el papá le gritando, así que le diga, sí, güey, tú y tu papá me la pelas. Yo tuve un compañero en la seco que se agarró a golpes. Es a lo que iba yo. Por el maestro. Porque lo sacó, pero este era de, ah, ¿qué no sé qué? Y este lo empujó y el maestro se le dijo, opa, se agarraron. Pues es. Es que son hombres, güey, al final de cuentas. Del niño se entiende, eres un niño pendejo, pero del maestro... Ajá, del maestro... Si pierdes, compa, no mames. Date de baja, vende la plaza, cámbiate de profesión. De pedo, porque a veces son viejitos, güey. O sea, ya. No, no hay pedo. Ya no pueden sostenerse. Ajá, no, no. Pero ellos tampoco ya no coordinan, güey. Sí, sí, sí. O sea, da gracias a Dios que está dando clase. Pero uno tiene que tentar, tiene que más o menos medirle. Como que, ah, este güey si me la pela, me rifo el tiro. Este güey me va a ganar, no me lo rifo. Dios. Yo me acuerdo una vez, a mí me ha tirado el pedo a un maestro, pero no era ni siquiera maestro mío, ¿sabes? Y me acuerdo que yo lo conocí porque fui a FACPIA. ¿Fui a su casa? Fui a su casa, ahí estuvimos. No, fui a FACPIA porque hubo un trabajo. Y luego el maestro de que yo quería ir para el baño y me dijo, digo, ah, este es maestro, ¿sabes? Y le digo, disculpa, al baño. Y me dice de que, ah, para allá, para allá. Y me dice, pero, oye, tú no eres de aquí, ¿no? Y yo, no, no, no. Dice, no, te hubiera reconocido. Hubiera sido la alumna más bonita y que no sé qué. Y yo, ¿qué? No, la verdad. Sí, güey. ¿Qué? Y yo, de que, o sea, como que pensando todo el momento de que, güey, si hubiera sido alumna, qué verga contigo, ¿sabes? Sí, hay muchas maestras que en su tiempo de alumnas eran las raritas del salón y que ahorita es que son la autoridad. Es como que yo me llevo con el de americano. Sí, sí. Como el popular, yo lo tengo en WhatsApp, hablo con él. ¿Le quieres hablar? ¿Qué? Sí, güey. Yo tengo una maestra así. Como que la tienen bien atorada y que en su tiempo no les fue chido. Y ahora como que son la autoridad como que relacionan como que, ah, ahora yo voy a ser de las populares. Pero dices, no mames, carnetas, tú estás trabajando, eres maestra. Güey, obviamente te chupan por ser maestra, ¿sabes? Qué cringe. Sí, güey, a mí me da cringe, o sea, pendeja me da mucho cringe, me acordé. Este, pero... La primera vez que se les olvidó, ya sí, estamos en la escuela, como que el lonche que tuviste que resolver, nunca les pasó, güey. A mí, bueno, es que mi mamá me echaba, mi mamá me echaba el lonche, güey, pero una vez se le olvidó ponerle jamón a un sándwich. Entonces, además me mandó los panecitos, güey, sin mayonesa, o sea, los puros panes. Sí, tu mamá así con un ojo abierto, con un ojo. La mochila. A mí no, güey. A mí no. A mí no dormido, o sea, ya ves que de repente la perra, porque llega un punto, güey, que tu padre... Me quedaron los micros, güey, no me acuerdo. Sí, o sea, llega un punto en que tu papá te dice, güey, yo no te voy a... O sea, ya... Que no voy a andar detrás de ti. Sí, sí, sí. Y es que, güey, te levantas todo el modo de la chinga, no sé, vámonos. Y en tu mente, güey, es como de que, ah, güey, llevo la mochila. Y yo así, la perra, güey, te levantas, güey, y dices, puta, güey, ya estoy acá, a mí me pasó ahora de grande en la facultad. Un día sí llegué, qué pedo, ¿a dónde voy a anotar? Y alguien me prestó una hoja y ya lo resolví. Cuidado, cuidado con eso. A mí una vez, pero se me olvidaron los tenis. Nada, qué chingados, güey. O sea, qué chingado. Güey, es que cuando me cambiaba, yo tenía unos croquisitos, unos croquisitos que parecían como tenisitos, entonces yo andaba cambiándome con eso, ¿sabes? Y ya al final, al final de que, me cambiaba mis tenis y ya me iba. Pero esa vez, yo los traía y como que se me fue la pendeja. Y ya, yo llegué a la primaria bien verga y todo, saludo a mis compillas, dígame, ¿cómo están? Y nada más una amiga me dice, ¿por qué traes esos? Quiero mis croquis, güey. Con esos corro más rápido. Y yo, para que no me veas pendeja. Esto está muy existencial, pero ¿cuál fue la primera vez que como que tomaron conciencia? Como que dijeron, a la madre, estoy vivo. Como que, ah, tengo papá. Es que, sí, pero realmente, como que. Sí, dijimos una o no. ¿Cómo? Creo que la hemos platicado nada más nosotros. La platicamos fuera de. Ajá. Pero muchas veces, como los primeros años, estás nada más viviendo, güey. Como que nada más te metieron al juego y no preguntas, ah, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué? Yo les dije, pero yo siento que mi primera de conciencia fue yo sentir que ya desperté grande. O sea, como que si yo tenía dos, un día me dormí y desperté y ya tenía seis, siete, ¿sabes? A la madre. Entonces, ahí como que, verga, qué pedo, crecí esta noche o así. Pero yo siento que fue el salto de realidad, como, a la verga, estoy vivazo. Es que dicen que los primeros tres años no eres tú. Es otra, es como. ¿Cuántos años pasados? Algo así. ¿Estás bien loco, no? Como que el renaciente. En las series y películas siempre plantean como que el niño genio siempre, por alguna razón, siempre recuerda su parto y recuerda esos primeros años, como que los genios. Como este Sheldon. Como Sheldon o como el tutor de Malcolm o gente así. A mí me pasó que yo recuerdo mucho que como que desperté, estaba en mi, ¿cómo se dice? En mi car seat y en la sillita que ponen en el carro para que los bebés no se me van. La silla para los bebés. Entonces, estaba ahí y me acuerdo que como que desperté y estaba mi mamá como, entró a la Guadalajara o algo así, lo recuerdo como que así, y estaba mi hermana al lado y le pregunté que dónde, o sea, que si yo tenía papá y que tenía mamá. Y mi hermana como que me dijo que sí o algo así y ya, o sea, ese fue el cuando caí a lo mejor. Ajá, el despertar, ni yo. A lo mejor ni mi hermana se acuerda de eso. Lo mío estuvo bien raro porque yo iba para el baño de la primaria de esas que te sales a hacerte pendejo y alguien estaba hablando como de la lucha gringa de la WWE y a mí no me gustaba eso. Yo veía la tele nada más por ver la tele, por estar viendo algo, güey. Y como que iba para el baño y por alguna razón dije, ah, pero sí, yo sí conozco los luchadores. Y dije, a ver, ¿cuáles conozco? Y empecé a decir como que datos que todo este tiempo que estuve en piloto automático, como que no le presté atención. Pero ahora que agarré conciencia dije, ah, pues sí, yo vi esto, esto. Y empecé como que a buscar en mi mente y así fue como, como que me di cuenta de que, ah, no estás tan pendejo. Ya, puedo pensar. Sí, sí, sí. Ah, sí sé pensar. Sí sé relacionar cosas. Güey, como también me acuerdo mucho, o sea, mi mamá me dijo de, ¿cómo te vas a acordar de eso? Pero pues se lo estoy diciendo. Que yo estar en la carriola, mi mamá como que alejándose tantito y como bailando y me acuerdo que era la boda de uno de mis hermanos, güey, de uno de mis hermanos mayores. Y yo estaba bebecita, pero nada más me acuerdo como que esa escena y ya no me acuerdo de nada más. Y me acuerdo que se la conté a mi mamá y mi mamá sí me dijo de que, pues sí, era esa boda. Pero, porque le digo, ¿estabas tú con un vestido así, 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 así? Y mi mamá de que, ¿pero cómo te vas a acordar de eso? Sí, sí, sí. Pero sí me acuerdo nada más como de que ese pum, pum. Ese flashback. Ajá, sí. Qué miedo, güey. A lo mejor fue un brote así de psicosis. Ajá, de que a lo mejor caí y me fui otra vez. Sí, sí, sí. Qué puto miedo, güey. Pues yo digo que tengo una antenita por el problema que tengo, güey. Una antena con... Recepción. Ajá. Bluetooth. Con algo allá. Ajá, me pusieron Bluetooth. Y, güey, vas a predecir cosas del 20. Sí, güey, es una puta bruja y lo saben. Bruja, quién sabe, pero lo de puta. Pues me consta, me queda claro. Le conozco. No es sugenica. Ay, Dios. ¿A ustedes nunca les ha pasado como...? ¿Cuál fue la primera vez que tuvieron algo con lo paranormal? Es que yo casi no me ha pasado nada paranormal. O algo como lo mío, güey, que me acuerdo de cuando estaba chiquitilla. Yo cuando estaba chiquito, me pasó algo bien loco, güey. Yo creo que son de yabús. Ahorita voy a contar una historia más loca de lo que me pasó. Ajá. Pero yo me acuerdo que yo jugaba handball. Y entonces es como fútbol con la mano. Con la mano, ajá. Pasamos al estatal y luego pasamos al nacional. Y llegamos a un hotel, al lobby de un hotel. Pero una ciudad que mi perra vida había visitado, Nayarit, que era una cosa así. Nayarit no existe. Y estábamos en el lobby y como que me acordé de un sueño que había tenido a los cinco años. Pero todo bien claro, con personas que no conocía. Había personas de Reynosa, había personas de diferentes lugares. Y me acordé así todo del sueño. Me dio un déjà vu, casi como lo que se conoce. Y esa fue mi primer como que situación paranormal. Como que, a la madre, ¿qué pasó? ¿Cómo ya estuve aquí o no? Cosas así. Un déjà vu. Sí. Pero más grande, esto hace hasta bonita la historia. Cuando empezaba como que en la comedia, güey, estaba allá afuera de un bar como que todo menso, pensando en la vida. Y de esas que se te cruzan las conversaciones de gente que va pasando. Y me acababan de dar muchos déjà vu. Como que cuando empecé, me empezaron a dar muchos déjà vu. Y yo estaba pensando que qué raro que me esté pasando los déjà vu. Hace mucho no me pasaban. Y van pasando dos chavas platicando. Imagínense ustedes dos platicando. Y una le dice a la otra. O sea, oye, pues a lo mejor no son déjà vu. Pues a lo mejor no son déjà vu. Y ya. Fue todo lo que escuché. ¿Esa fue tu primera sincronicidad, entonces? No sé, no sé. Pero estuvo bien bizarro, sí. Bien, mi loco. Como que me respondió. Yo no recuerdo de la primera sincronicidad, pero sí me acuerdo de la última. La última vez yo le dije a Ciesi, güey, presiento que vamos a conocer a alguien muy famoso. Y pero, Ciesi, ¿de qué? Y yo, de que no, sí, güey. Pero alguien famoso, famoso, famoso. Corte B, conozco a Luis Tomilson. Güey, sí. Sí, al día siguiente. Ajá, sí, güey, estuvo raro, raro. Porque yo ni me acordaba que te había hecho esto hasta que tú me dijiste que, güey, me dijiste. Yo pensé que iba a decir, Corte B, conozco a Iker, el niño millonario. ¡Ay, güey! ¡Qué bonito hubiera estado! ¡Eh, Chavana va a salir en un video, ¿no? Sí, güey. Sí, güey. Sí, por ahí sale. Para ahí. Pero qué bonito. Sí, sí, sí. ¿Por qué se hubiera así? No, ¿qué va a salir? No, nada. Ay, ya, ya. Qué bonito sería que conociéramos a Iker, ¿sabes? Ah, sí. Sí, sí, sí. El niño más famoso que nosotros. Sí, totalmente. Ha conocido a Karol G, a Feid, a Peña Nieto. A Peña Nieto. A Peña Nieto. Ya sé, güey. ¿Cómo le hizo? Si pinche Peña está desaparecido. ¿Qué fue de él? ¿Cáele a la fogata? ¿En España? Ah, de una novia española, ¿no? Se había comprado una casa al lado de la casa de Cristiano Ronaldo y del entrenador del Real Madrid de ese entonces. ¿Te lo juro? ¿Qué pedo, Peña? Como si fuera un compótano. ¿Y eso fue con nuestros impuestos, Peña Nieto? ¿Qué pedo, Quique? Bueno, mío, todavía no. ¿Qué onda, Quique? ¿Cuándo fue la primera vez que votaron? Ah, tú no has votado. Pues nada más llevamos un voto, ¿no? Sí he votado, pero no por presidencia. Literal, fue como 2018, ¿no? Sí. 18, 19, 20, 19, 22, 23. ¿Tú votaste? Sí, ¿por qué no voy a votar? Porque entonces hay una mentira que acabo de descubrir. En una fogata dijiste, no, yo tramité mi INE como dos años después, güey. Pero así como que así podías votar. Ah, tal vez sí no voté, güey. Ah, torcida, ya no le creó nada a esta mujer, ¿eh? No me acuerdo, pero sí. Ah, por presidente creo que no voté. La acabamos de descubrir. Te andabas burlando. No, yo sí voté, me acuerdo. O sea, estuvo muy rápido, era en una escuelita. Pero no dije por qué. No digo, no he dicho por qué. Sí voté, porque no fue en el 2018, fue en el 2019 las elecciones, ¿no? No sé, 19, 20, 21, 23, 24. Pues son seis años, ¿no? 18. 18, 19, 20, 21, 23, 24. Pero yo se me acuerdo que va a irte. Ya no confío en ti. Pero bueno, a ver, primera vez que sintieron el regaño bien feo de sus papás. El regaño más feo. Una vez mi jefa me dio una cachetada porque le dije que no me quería. Güey, una vez. No me quieres, ¿cómo que no, pendejo? Mira cómo te quiero. Mira, hijo de puta, que eres más. Por eso le salen mari... ¿Maricones? Ah, no, igual no. Güey, no me acuerdo nada de eso de que estamos contando este video. La verdad es que ahí me cuenta... Eres un NPC, carnal, no existes. Güey, no existes. O sea, eres... Ahorita te pagamos, güey. Ahorita te pagamos y ya vales madre. Te acabas de agregar en esta actualización de Sobby. Güey, yo me acuerdo mucho del regaño de mi mamá, que no sé qué me estaba como diciendo, yo me acuerdo chiquita, y yo hice como que esto, pero como, ¿sabes? De que, oh, ya. Pero ella pensó que le levanté la mano. O sea, ella pensó que hice esto, de que para cachetearla o algo. Güey, ¿cómo la voy a cachetear, güey? Un ganchazo. Y estaba así, y dije, me levantaste la mano. Y yo, ¿qué pedo? ¿No? ¿Sabes? Pero pues no le podía decir qué pedo, estaba muy chiquita, no me dejaba decir maldiciones, y nada más fue hasta recibir el regaño. ¡Qué pex! No manches, Ter. Güey, yo me acuerdo, la primera vez que me pegó mi mamá, como de que... Fue porque dije, ay, está bien gacha, y mi mamá, yo así, quedé chueca, güey, chueca, 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 de la regañiza que me puso mi madre ese día. No estás diciendo maldiciones enfrente de mí, ¿qué te pasa? ¿Cómo vas a decir eso? Y yo, ¿cómo que una maldición? O sea, chueca. Pero ya después, ahorita ya no digo maldiciones enfrente de ella, pero hey, ve la fogata. Así que, ni modo, madre. Pero nunca te he escuchado decir que algo está gacho en la fogata. Lo que sea de cada quien. Eso sí, lo aprendiste bien, güey. Ajá, sí. Ya, esa palabra, tachadísima. En tu diccionario no está, la verdad, no te he escuchado decirlo. ¿Usted se acuerda de la primera vez que hicieron una maldición? Sí. O sea, ¿tú sí? ¿Quién? ¿Tú? ¿Pero qué? Estaba en un supermercado, o sea, bueno, que hicieron una maldición enfrente de mi mamá. Ajá. A lo mejor que hicieron un supermercado, este, y estábamos en la área de los verduros que están tomando reyes y todo eso. Me acuerdo que yo me subí, ya ven que tenía como cuando tenía, no me acuerdo, como una maldita, güey. Sí, sí, sí. Me acuerdo que estaba subida, yo me iba a caer y dije como, ay, güey. Pero mi mamá no, o sea, mi mamá como que no me escuchó, como que nada en supo y como que. Y de ahí poco a poco empecé a decir, o sea, es como que. Y le hace Isaac, pendejo. Punto. Punto. Como cuando rezabas, rezabas, ¿no? Y decías maldiciones en tu mente. Y así de que gracias a Dios por darme, pendejo. De que no, le dije pendejo a Dios. Sí, güey, sí. O sea, eran pensamientos intrusivos, güey. Güey, te doy una cosa que me acuerdo, fue que una vez. Es cierto, Yusus. En la playa, de que no me hagas pedido de mi papá. O sea, tipo, fue normal. Sí. ¿No le di un beso en la boca a mi papá? ¿Cómo que no, Isaac? Sí, güey, siempre pasaba eso. Eras un morro con ansiedad, carnal. Eras de esos que no llegaba tu mamá a la casa. Oye, ¿dónde estás? Me dijiste que ibas a un mandado. Por dos. ¿Pero ya vienes? Pues habíamos dicho de que llorábamos y no llegaba. Sí, güey, no llegaban, llorábamos. Sí, sí, sí. Esa fue la primera vez como que supimos que teníamos ansiedad. Sí, saberlo, ¿sabes? No, si no llegaban mis papás, yo estaba... El helicóptero. Hacía retos con mi carnal, de que a ti no te sale esto. No mames, güey. Y luego yo soy la enferma con mi familia, mamón. Vamos a ver a quién se le restira más el prepucio. Ay, güey. Lo tapas. A este le llamo el gorrito. El permiso, ¿há? Qué asco, güey. ¿Cuándo fue la primera vez que se dieron cuenta que ya estaban desarrollándose? Yo sí fui un niño medio precoz. Sí, me la intenté a chaquetear cuando todavía no podía. Y supe que no podía porque después de intentarlo me ardió por hacer pipí. Y me acuerdo bien claro que le... Fíjate, bien open mind, sí, todavía no se me caía el pito de leche. Yo le pregunté a mi hermano de que, oye, es normal que de repente te arde el pitillo cuando te la jalas. Porque normalmente me he llevado con gente más grande. Entonces estos vatos ya empezaban a hablar de que, no, sí, a mí me salió blanco, a mí me salió transparente. Ah, tú, tú, tonto, todavía no eres grande. Mi sangre, la verdad. Sí. El JP, el JP. No, a mí me asustó. Yo sangre. Yo dije, no, man. A mí unos granos. Ajá, pendejos. No, pero sí me asusté. Y me ardió, güey. Esa fue la primera vez que como que intenté ser grande. La primera vez que me di cuenta que era grande, yo creo que de morrillo como que a los 14 años intenté comprar alcohol y me vendieron. Y dije, ah, estamos creciendo. Yo no sé, güey. O sea, ya desarrollarse. Desarrollando. Cuando... No, todavía no. No, todavía no. O sea, sí me falta todavía un buen. Cuando me puse rollo en el brasier, güey, sí, sí. Doble brasier. Doble brasier y doble rollo. Pero el rollo completo, o sea, es que él está así. Me imagino que papá decía así de acá, entrando a ser una cacota, a punta de agarrar papel. ¡Puta madre! ¿Quién se acabó el rollo otra vez? ¡Sí, sí! La hacía acá. 48 de... Jugando a ser esposa de un arco. Gatito, mixto. Gran chiste. ¿Tú? Yo, yo creo que, pues a mí sí me crecieron las chichis. ¿Estás haciendo burla? Me creció el culo. Bien, retino. Pues creo que sí fue cuando ya no me empezaron a quedar mis bracercitos, mis corpiñitos. Yo dije, ¿por qué ya no lo comí? ¿Estabas en la secundaria? Sí, estaban en la secundaria. O sea, no sé si a esto le había contado aquí o detrás de cámaras, que en la primaria todas las niñas hacían una lista de quién era la más chichona, quién era la más plana. Como en South Park. Eso se hacía siempre en primaria, güey. Y yo era la más plana en primaria, güey. Pero la más plana, o sea, yo número 28, de plan es. Creo que era yo y luego después otra morra. Y tablón el día de día. Y luego ya, güey, pues me baja y todo y pues salen estas grandes cosotas y dije, pues yo. Floreció la bella flor que estaba aquí. Sí, creció la bella flor. Míralas, míralas. Ewe, míralas. ¿Si le crecieron o no? No, no sé. JP, dinos. ¿Le crecieron o no? No sé. Yo ya las vi crecidas. Yo ya las vi desarrolladas. Y sin tapar. ¿A poco ya la viste? Yo ya. ¿Tú no? No. Así es. Sí, ya tenemos este juego. Ven, agárrame el chile con la boca, güey. Me tocó. Satisaron. No te hagas. No te hagas. Creo que me toca a mí. Pendejo. Según. Creo que voy según. Voy a... ¿Qué dijiste? Voy a dar un dato. Un dato. Ya, pendejo, déjame chichir. No, pero fue una gran primera parte para que sea una segunda parte de la primera vez. La primera vez, por si no supieron de qué hablamos, la primera vez de todo. O sea, de cositas. Pero ya estaba en el título, se supiera. Sí, sí, ya, se lo esperaba. No se hagan, no se hagan. La primera vez que te puse un chiche. Sí, sí, ya. Sí, ya. ¿Cuándo fue la primera vez que vieron una pingona? Ay, güey. ¿No he visto? Qué chingados. No, no he visto, no me ha tocado. No, tampoco creo. Pinchas culas, güey. No mames. Pues no sé, güey. Unas chichillas. Yo creo que... Segunda de secundaria. Mi primer faje, mis papás, bendito Dios, se fueron de la casa y nos dejaron ahí. Pasó lo que tenía que pasar. ¿Tu primer faje? Sí, sí, sí. ¿Su primer faje, bueno? Yo creo que también en mi casa. O sea, con... Son un marrillo. ¿Con mi hermano? Sí, un marrillo. Estamos practicando. ¿Tu primo? Yo en la casa de mi exnovio. Y pues ahí a los... No me acuerdo cuándos años tenía. Pero... No sé, quisieron comprometer, pinches culas. Sí, exacto. Pero ahí no le vi la pinga. Tenías 18 y tenías 14. Ya lo dije yo. Sí. No, no tenía 18. Yo como de 14. ¿Eh? ¿Tienes 14? No, 14 no, 15. 16. 15. 18. 20. Lo mejor ayer. No, un lado de confirmación y ese pedo. Y... Ahí fue tu primer fajecito. Y... ¡Oh! Un disparejo, alguien responde cuál fue su primera vez. O sea, un culo. Dale. ¿Por qué? Disparejo. 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 ¡Ah! Pues ya lo habíamos contado, ¿no? No sé. Yo nunca lo he escuchado. ¡Ay, pendejo! Mi primera vez fue con mi ex novio. Ay, güey, es que está bien triste. Y fue... No, sí, sí. ¿Tienes algo en contra de eso? Fue en su casa. Yo tenía casi 20 años. Ah, ya estabas grande. Ya estaba grande, ya estaba grande. Ya era legal, señora. No se puede enojar. Ajá. Y pues fue en su cama que no tenía... Estaba el sillón en el piso, güey. No, madre. No tenía puertas. Tenía las colchas del McQueen. Ajá. De Ben 10. De Spiderman. Sí, pues ahí fue, güey. La verdad, o sea, me trató bien. Me trató bien. No importa el lugar, lo importante es la persona. Ah, qué chinga su madre. Qué chinga y re chinga su madre ese pendejo. Yo sé que nos ve. Mi primera vez fue en un baño de una fiesta. Güey, no te tocaba, pero bueno. Güey. Me sentí... La traí aquí. Sí, ya la quería decir. Me sentí en confianza. En un baño de una fiesta, güey. Qué triste. Sí, no, estuvo muy bien. No, qué triste. No, no, no. La primera vez fue así. Sí, la primera vez, güey. La primera metida de pito. La primera vez lo intentamos y por alguna razón no la pude meter. Lo intentamos, pero no pudo funcionar. Como que no latiné, no sé. Yo he escuchado... En el ombligo. Ando en la oreja. ¿Por qué no entres? Dijeron que en un hoyo, güey. Aquí yo te veo dos. No, no latiné. ¿Pero a poco no lo podías atinar a la segunda? A la segunda sí pude. ¿O cómo? No, o sea... ¿Cómo que la primera vez no? La primera vez que lo intentamos hacer, güey, no cogimos. Porque no entró el pito. ¿Pero en esa vez no intentaron más veces? Esa vez sí, intentamos muchas veces y no se pudo, güey. Yo te lo juro que... El pito de JP. No, 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 no. Estaba parada en todo ello. A lo mejor ella teníamos a su mismo. A lo mejor. Pero yo hice algo bien raro. Como cuando mides algo y después traes la medición. Yo metí los dedos y dije... Ah, pues ahí está. A ver, no lo pierdas. No pierdas la ubicación. Y luego iba yo con mi piturrín. ¿Qué pedo? ¿No le tino, carnal? Y otra vez era como que... A ver, no lo saques hasta que lo tengas cerca. Güey, es que no entiendo cuál es el no poder, ¿sabes? Yo siento que... Se desviaba. Me estorbaba a los huevos. Me estorbaba a su pito también. El pito de ella era más grande, entonces... No, mames, güey. Qué chingados. Me estorbaban sus huevos. Vamos a usar el tuyo. No sé, como que al momento de estar ahí como que... Te digo que te ibas de lado, tenías chanfle. Yo también fue intentos antes de la primera vez. Y no se podía. Pero se pasa, güey, con el polón. Sí, sí. No sé. Pero bueno, ya es un... ¿Es un qué? Stream largo, iba a decir. Es un... Una fogata largo. Esperemos si les haya gustado. Un poquito, unos minutitos más. Y pues nada, comenten sus primeras veces de lo que ustedes quieran aquí abajo. Suscríbanse, denle like. En nuestras redes sociales, por favor, síganos. Van a estar apareciendo ahí en pantalla las redes sociales de cada uno y la red social de la tropa, la tropa guión bajo cuatro. Cuatro para que nos sigan. Y si quieren saludos, pues... ¿Tus shows, algo? Mis shows, pendientes ahí a mis redes sociales. Tenemos... En mayo ya tenemos varios. Por ahí los vamos a estar anunciando. Y pues, pendientes. Voy a decir algo. JP, de repente los jueves va al Escocés por si lo quieren ir a ver ahí también. Y les den una monedita como las dragas. A veces baila. A veces baila. Si le das 100 pesos, sí te hace algo. Para que vayan. Ajá. Y ya saben gente que si nos ven... Nos las saludan. Chau, chau.